es decir en el tiempo interino el hombre no tiene vida en sí mismo si la vida eterna es un don de dios yo no lo tengo tengo que recibirlo de manos de quien tengo que recibirlo de manos de jesús nota lo que dice primera de san juan el capítulo 5 y los versículos 11 y 12 primera de san juan el capítulo 5 y los versículos 11 y 12 muy interesante esta declaración es categórica dice allí y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está donde esta vida está en su hijo a donde está la vida eterna en nosotros no la vida eterna está en su hijo y ahora escuchen esto el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida puede ser más clara la biblia que esto que el que tiene a jesús tiene la vida porque jesús es la vida el que no tiene a jesús no tiene la vida porque jesús es la vida es decir yo no tengo inmortalidad y vida en mí mismo saben ustedes que estos dos errores se van a proliferar según la biblia muchísimo en el mundo al final de la historia tanto el espiritismo y no estoy hablando de ese espiritismo graso a donde uno va a un salón oscuro y entonces tiene una bola de cristal o se agarran todas las manos para llamar a alguien de entre los muertos hoy en día el espiritismo mucho más refinado es mucho más sofisticado el espiritismo hoy lo único que tienen que hacer es mirar en la televisión a walter y las estrellas ese es un espiritismo sofisticado la astrología es espiritismo la idea de que uno puede comunicarse con los muertos ese espiritismo la idea de que uno de que uno puede leer el destino en las estrellas ese espiritismo es decir el espiritismo es muy extenso es no solamente meterse en un salón oscuro para tratar de llamar a una persona que está muerta para que le revele a uno el pasado o el futuro la biblia también dice que en los últimos días además de los espíritus de demonios haciendo señales para engañar a los moradores de la tierra y de todo el mundo dice también la biblia que los últimos días los cristianos se van a lanzar en contra de la santa ley de dios note lo que dice en san mateo 24 y el versículo 12 san mateo el capítulo 24 y el versículo 12 es muy interesante este versículo y necesito explicarles a el significado de una palabra muy importante aquí dice en el versículo 12 y por haberse multiplicado la que la maldad el amor de muchos se que se enfriará hay gente que va a tener amor pero por la maldad se van a que se van a enfriar el amor se va a enfriar ahora que significa esa palabra maldad escuchen bien es la mismita palabra que aparece en primera de juan 3 4 donde dice que el pecado es infracción de la ley ustedes no lo sabrían por la traducción porque bueno aquí dice maldad y allá dice infracción de la ley pero si ustedes van al idioma original en que fue escrito el nuevo testamento ustedes van a encontrar que esta palabra maldad es la mismita palabra que se traduce infracción de la ley es decir aquí se podría traducir esto y por haberse multiplicado la transgresión de la ley el amor de muchos se que el amor de muchos se enfriará leímos en nuestro último tema san mateo el capítulo 7 y el versículo 21 al 23 vamos allí nuevamente san mateo 7 y el versículo 21 al 23 aparece esta mismita palabra infracción de la ley para que vean que aún cristianos en los últimos días van a infringir la ley de dios porque van a creer que la ley de dios ya no está vigente para el cristiano que lo único que importa es la gracia o el espíritu santo no me entiendan mal yo creo en el espíritu santo pero la biblia dice que dios le da su espíritu santo a los que le obedecen yo creo en el amor pero la biblia dice que el amor es el cumplimiento de la ley hay que dar definiciones correctas a estas cosas noten san mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos no no el que dice señor señor sino que que el que hace la voluntad de dios versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros yo pregunto esos milagros eran genuinos no ese char fuera demonios era genuino no esas profecías eran genuinas no porque fíjense lo que dice jesús versículo 23 y entonces les declararé nunca os conocí ni cuando estaban haciendo los milagros fíjense nunca os conocí apartados de mí hacedores de maldad la misma palabra que se puede traducir los que transcreven o desobedecen la ley de dios yo pregunto va a haber mucha gente en los últimos días que van a hacer milagros y van a lanzar demonios y van a dar muchas profecías que jesús va a decir yo no los conozco a ustedes porque son transgresores de mi ley claro que sí y la biblia dice que van a odiar satanás va a odiar a esta gente porque dicen apocalipsis 12 17 que el dragón se airó contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella los cuales guardan los mandamientos de dios y tienen el testimonio de jesucristo yo me pregunto cómo es que dios puede tener un pueblo que guarda los mandamientos si fueron clavados en la cruz es que no tiene sentido pero la gente los cristianos se comen el cuento los ministros se paran y predican estas cosas y todo el mundo dice aleluya y amén sin pensar y sin estudiar la biblia por ellos mismos por favor escuchen los que están viendo vía satélite por televisión ustedes también aquí estos son asuntos de vital importancia los dos ataques de satanás al final de la historia va a ser contra la ley y contra la idea de que el hombre es mortal ahora yo quisiera tratar un último punto antes de terminar algunos dicen pero pastor la biblia dice que somos salvos por la por la gracia a través de la fe no creemos eso claro que sí note lo que dice efesios el capítulo 2 y el versículo 8 y 9 efesios el capítulo 2 y los versículos 8 y 9 no quiero que alguien me entienda mal y diga el pastor no creen la gracia el pastor porque que la gente se salva guardando la ley no 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 la gente se salva por la gracia de jesús y por amor a jesús guarda la ley si no guarda la ley es porque no ha recibido la gracia de jesús porque pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley mientras que santiago dice no viste que abraham y raab fueron justificados por obras y alguno dice hay contradicción en la biblia porque pablo dice justificados por la fe sin obras y santiago dice que fue justificado habrán por obras lo que pasa es que pablo y santiago están mirando dos diferentes problemas pablo está tratando con aquellas personas que dicen oh yo soy salvo por fe y no no importa mis obras mientras que santiago está tratando con aquellas personas que dicen yo soy salvo por fe y tratan mal a la gente y dicen que de todas maneras son salvos es decir el apóstol pablo está tratando con la gente que que profesa obrar mucho y ser salvos por fe mientras que santiago tiene que ver con aquellas personas que dicen que tienen fe y no no obra nada ahora noten efesios 2 y el versículo 28 versículo 8 y 9 porque por gracia soy salvos como somos salvos por gracia por medio de la fe y esto de no de vosotros pues es donde dios no por obras para que nadie se gloríe como somos salvos por gracia a través de la que a través de la fe y alguno dice ve ahí está clarito pastor que las obras no importan porque el apóstol pablo dice que somos salvos por gracia a través de la fe y esto no es de nosotros es donde dios no por obras para que nadie se gloríe lo que pasa es que la gente no lee el versículo 10 hay que leer el siguiente versículo cuando somos salvos por gracia a través de la fe que va a pasar versículo 10 porque somos hechura suya creados en cristo jesús es decir hemos nacido de nuevo cuando somos salvos por gracia creados en cristo jesús para que para buenas obras las cuales dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas espera dios que produzcamos buenas obras si cuando hemos sido creados en cristo jesús como nuevas criaturas vamos a andar en las obras que dios creó para que andásemos en ellas permítame darles una ilustración para que podamos entender cuando ustedes arrancan su carro por la mañana cuáles ruedas se mueven primero la delante o la de atrás siempre hay alguien que dice depende depende si son tracción delantera o tracción trasera yo digo que no porque si es tracción trasera el momento que se mueven las ruedas de atrás las ruedas delante simultáneamente se mueven también así es la fe la fe es el poder propulsor y cuando hay fe las obras siguen si no hay obras es porque no hay que no hay fe y no hemos sido salvos por la gracia por eso la biblia dice que somos salvos por gracia a través de la fe pero seremos juzgados por nuestras obras por eso el apóstol pablo dice que somos salvos por la gracia a través de la fe mientras que santiago dice pero aquellos que tienen fe obran por eso el apóstol pablo dice que somos justificados por la fe sin las obras de la ley y santiago nos dice que los hacedores de la ley serán justificados no hay contradicción el hecho es que la fe genuina producirá que cosa producirá obras así que mis queridos hermanos y amigos dos errores monumentales y mortíferos al final de la historia primero la idea de que el cristiano no tiene que guardar la ley porque está bajo la gracia que la ley fue clavada en la cruz y la segunda idea la idea de que el hombre por naturaleza es inmortal tiene un alma inmortal que ni siquiera Dios le puede quitar la vida dos errores que van a cautivar casi a todo el mundo que el señor por su gracia nos libre de estos dos grandes errores que el señor no 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!